Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy voy a hablar sobre el precio de Bitcoin y algunas otras cosas que fui guardando para compartirles Primero voy a arrancar con el precio, esta fue una buena semana Volvimos al máximo que habíamos puesto la semana pasada Que había sido como un engaño eso que subió y después bajó bastante Tuvimos este patrón que se llama Cup and Handle Que tenemos como un cuenco que sería la taza Y después el agujerito de donde uno agarra la taza que no sé cómo se llama Pero sería esto, Cup and Handle Y la verdad que rompió, estamos subiendo ahora 40.459 Si vamos al gráfico de un día Rompimos el Falling Wedge que teníamos acá Que venía hablando hace bastante Se reseteó un poco el RSI, no está tan sobrecomprado Que es este indicador que tenemos acá Vemos también que en el indicador MACD la línea azul pasó por encima de la línea naranja Eso es positivo Entonces como pueden ver tenemos varios indicadores que apuntan hacia arriba Ahora yo creo que para mí los 41 Los 42, bueno llegamos casi a 42 Los vamos a pasar Vamos a llegar a 43, 44 Vamos a dejarlo en 43, 600 Por ahí, 43, 700 Y después, tal vez inclusive lleguemos a los 45 que había hablado antes Tal vez podríamos poner dos líneas Vamos a poner otra línea Ahí está la otra línea Entre los 43 Entre los 43 y los 45 Acá me parece que va a frenar un poco Y después yo diría que Más o menos los 55 y medio Y 58 y medio Ahí debería ser otra escala Entonces tenemos la línea roja esta que había puesto acá Sería la primera Y después la línea blanca un poquito más abajo Vamos a ponerlo acá Vamos a modificarla un poco Ahí Esto cayó hasta acá Acá va a frenar Habría que agarrar más cosas Vamos a tenerlo ahí Y vamos a agarrar otra línea Ahí Para ahí Creo que algo así es muy posible que pase En las próximas semanas Próximos meses No sé cuánto tiempo tardará En hacer esto Pero me parece que son Los niveles que deberíamos de ver Después Si alguno de estos dos niveles falla Hay que ver Hacia abajo Hasta dónde puede ser que Caiga Y llegue a un soporte Pero por ahora La verdad Viene bastante positivo El hecho de que Se haya Reseteado un poco El RSI Que estaba muy sobre Comprado Vemos acá que habíamos llegado A un pico muy alto Ahora todavía Nos queda un poco más de espacio Para después volver a llegar A otro pico Y volver a Resetear Que probablemente Tal vez pase En los 43 Puede ser que Estemos un tiempo Acá en los 43 43 44 Y después siga subiendo Eso es lo que me parece Que va a pasar En las próximas semanas Ahora les quiero hablar Sobre otras cosas Que fui Guardando Durante esta semana Para compartirles La primera es que En India Se hace una propuesta Para prohibir Las criptomonedas Y crear una moneda Oficial digital Esto todavía No se llevó a cabo Es una propuesta Pero Son de esas cosas Que A uno le hacen pensar Que es algo negativo Para Bitcoin Inicialmente Ese es el pensamiento Principal Inclusive a mí me pasa Me parece que Mientras sean Países Esporádicos Que prohíben Bitcoin Y no son todos los países Al mismo tiempo No es muy negativo Para Bitcoin Porque Cuando un país Prohíbe Las criptomonedas Frena mucho El desarrollo De este Mercado Que la verdad Para mí Tiene mucho futuro Ya sea Bitcoin U otras criptomonedas Para mí Hay mucho futuro Y los países Que puedan Desarrollar más Esta tecnología Crear empresas Alrededor de esta tecnología Se van a ver Bastante beneficiados En el futuro Entonces Al prohibir Las criptomonedas Frena mucho Todo el desarrollo Que puede haber En ese país En India Hay bastantes empresas Relacionadas Con las criptomonedas Y esto Pondría Una traba A todas Esas empresas Además India Tiene muchas Empresas Y desarrolladores De software Que se podrían ver Beneficiados Con el desarrollo De estas Tecnologías Entonces Esta noticia Es más negativa Me parece Para India Que para Las criptomonedas En general Ahora Si fuera que Todos los países Principales Del mundo Los más grandes Los que tienen Las economías Más grandes Prohibieran Criptomonedas Al mismo tiempo Ahí sí sería Bastante negativo Para las criptomonedas Y para el precio Por ejemplo No creo que eso Las hiciera desaparecer Pero sería algo Bastante negativo Mientras sean Países esporádicos Que prohíben Después dejan de prohibir Como el caso de China China prohibió Las criptomonedas Un montón de veces Y después Las dejó de prohibir También pasó Esta semana Que en Nigeria El Banco Central Le ordena A los bancos Cerrar las cuentas De todos los que Tengan algo que ver Con criptomonedas Y esto Es lo mismo Que lo de India Va a frenar El desarrollo En Nigeria De nuevo Mientras sean Países esporádicos No es negativo Me parece Para las criptomonedas Es negativo Para el país En sí Porque se frena Mucho El desarrollo En otras noticias La policía En Alemania Incautó 60 millones de dólares En Bitcoin De un estafador Y el estafador No les da La contraseña Para desbloquear La wallet Son 1700 bitcoins Que no Los pueden acceder Y esto Me parece Que demuestra Una de las ventajas De las criptomonedas Que es que Cuando uno Guarda Las criptomonedas No te las pueden sacar En este caso Por más que la policía Tenga el archivo De la wallet Si no tienen Si no tienen la contraseña No lo pueden sacar Ahora Habrá que ver Si el tipo este Tiene un backup De esa wallet O si se la acuerda De memoria Porque si termina Sus dos años De sentencia Y sale Podría Que se yo Irse a vivir A otro país Y empezar a usar Esos bitcoins En otro país Si no tiene Un backup De esa wallet O no se la sale De memoria Por más que tenga La contraseña No puede hacer nada Pero esos 1700 bitcoins Están ahí No se pueden acceder Al menos la policía No los puede acceder Y eso me parece Algo positivo Para bitcoin Que demuestra La seguridad Si uno Sabe bien Cómo proteger Los bitcoins Es muy difícil Casi imposible Que te los saquen Después Otra cosa Que les quería mostrar Es que hay mucha gente Famosa Con bastante plata Que están empezando A apoyar O que ya Apoyaron A bitcoin Una de estas personas Es un jugador De fútbol americano Que postea Todas cosas En twitter Sobre bitcoin La mayoría De las cosas Siempre habla Sobre bitcoin Hace bastante Que este tipo Está a favor De bitcoin Creo que es Uno de los Jugadores Que cobra Su sueldo En bitcoin Después Tenemos Uno de los Integrantes De keys La banda De rock Que También tiene bitcoin Tiene Seven figure Que sería A lo largo De los millones Millones de dólares Después tenemos Este rapero Que jamás Escuché hablar De quién es Pero tiene 5.2 millones De seguidores Y también Y también estuvo Hablando Sobre bitcoin Este último Tiempo Y criptomonedas En general Más como Para poder Conseguir plata Fácil Que otra cosa Pero bueno Comparte su link De afiliado De la aplicación Cash App Y si nos Y si nos fijamos Más abajo Compartió Sus direcciones De Silica Creo que es Ethereum Y Doge Para que Alguien Le mandara Después Acá dice Bitcoin Or Doge Entonces Cuanta más gente Haya hablando Sobre Criptomonedas Y bitcoin Más positivo Es Para mí Después Tenemos a Elon Musk Que el otro día Dijo Que cree que a este punto Bitcoin es una cosa buena Que apoya a bitcoin Que llegó tarde a la fiesta Pero que lo apoya Y dice que bitcoin Está al borde De ser aceptado Por la gente Tradicional De finanzas Otra cosa Positiva Para bitcoin Acá Otra cosa Es el subreddit De bitcoin Vemos como Fue subiendo La cantidad De suscriptores En enero Del 2019 Estábamos en un millón Enero Del 2020 1.25 millones Tal vez un poquito menos Enero del 2021 Ya estamos en 2 millones No me quiero imaginar Lo que va a ser En enero del 2022 Pero Cada vez Hay más adopción Hay más gente Que está escuchando Sobre bitcoin Quiere meterse En el mundo este De las criptomonedas Hay que tener en cuenta Que Cuando empieza a entrar Mucha gente nueva Al final del ciclo Se empiezan a crear Las subidas parabólicas En donde el precio Sube Verticalmente Prácticamente A números Muy grandes Y después Por lo general Hay correcciones Muy grandes Esto ya pasó Con bitcoin En el 2013 En el 2017 En el 2017 Comparamos con el 2016 Y 2017 Diría que estamos En enero Febrero Del 2017 Después Una cosa Me parece muy interesante Que pasó Esta semana MicroStrategy La empresa esta Que yo les había contado Que compró Un montón De bitcoin Para guardar El capital De la empresa En bitcoin En lugar De en dólares Los bitcoin Los empezó a comprar En agosto Del año pasado Así que Obviamente Ganaron Al comprar Bitcoins Un montón De plata Si lo comparas Con los dólares Esta empresa Esta semana Organizó Una conferencia Para explicar Cómo fue Que hicieron El proceso De comprar Los bitcoins Y hubo Un montón De empresas Que se notaron Para esta conferencia Entre una de ellas SpaceX Que es una de las Empresas De Elon Musk La que hace Los cohetes Que van y vuelven Y bueno Hay muchas otras Empresas Además de SpaceX Pero SpaceX Es una empresa Grande Entonces Como dije En el video Donde hablé Sobre MicroStrategy Cuantas más Empresas Empiecen a guardar Parte de su capital O el total De su capital En bitcoin Más legitimidad Le van a dar A bitcoin Y eso para mi Va a hacer Que haya Más adopción El precio Suda más Y más adopción Va a ser Como una bola De nieve En donde Cada vez Va a haber Más empresas Que empiecen A poner Parte de su capital Al menos En bitcoin Y desde que MicroStrategy Empezó Hubo otras Empresas Que también Hicieron lo mismo Por último Quería compartirles Este tweet De Willy Wu Que es un tipo Que en twitter Pone un contenido Muy bueno Está en inglés Pero Siempre comparte Métricas Interesantes Este Es un gráfico Que explica Cómo se van Distribuyendo Los bitcoin Vemos que La mayor cantidad De bitcoins Al principio Eran De los mineros Y algunos Adaptadores De bitcoin Muy muy tempranos Que cada vez Se va haciendo Más chico Esto Cada vez La gente Que entró en bitcoin Desde muy temprano No venden No venden Todos sus bitcoin Pero van vendiendo Después acá Tenemos ballenas Que serían Probablemente Instituciones Que están comprando Y esto Va creciendo Después Tenemos gente Que tiene Bastantes Bitcoins Esto Se mantiene Prácticamente Igual Y tenemos Gente Que tiene Pocos O Mediana cantidad De bitcoins Que vemos que Cada vez Esto se va expandiendo Más Entonces Es como que Se van Distribuyendo Las monedas A este punto Ya mucho De esto Que está en gris De los mineros Se puede asumir Que está perdido Después La línea Esta Esta sección Blanca O gris Claro Son exchanges Y las criptomonedas Que están en los exchanges Si bien El exchange Controla Las claves Privadas En realidad Las monedas Son de Mucha gente Entonces Si sacaran Todas estas Criptomonedas Del exchange Y las van Separando A las distintas Personas Esta sección Sería para mí Bastante más grande Este gráfico Básicamente Lo que resume Es que la opción Va creciendo La gente Que tiene Muchas criptomonedas Va vendiendo Se va repartiendo Un poco más Todo Y para mí Eso Es bastante Bastante positivo Por último La semana pasada Cuando estábamos En 35 mil Dólares Hice una encuesta Para ver Si el precio Iba a estar Más alto O más bajo En una semana 58% De ustedes Dijo que Íbamos a estar Arriba Y el 58% De las personas Estuvieron en lo cierto Estamos en 40 mil 500 607 votos Hoy voy a hacer Otra encuesta Igual Para ver Cómo nos encontramos En una semana Si arriba De los 40 mil 500 O debajo De los 40 mil 500 Con eso Los dejo por hoy Si te gustó el video Pon el me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo Chau